Bueno, y conmigo pues Cristóbal Sousa, Fernando Parfit y Giovanni Artur. Son miembros de Cielas, esta asociación de miembros del equipo de cabina, de tierra, de la Aerolínea Copa. La semana pasada hicieron, como todos ustedes saben, una huelga. Se sentaron, pues llegaron al fin de huelga ese mismo día, pero no se firmó un documento que es sine qua non cuando se trata de un paro de esta magnitud, que es los acuerdos de fin de huelga y sobre todo la no toma de represalias. ¿Qué están denunciando ellos? Que ha habido más de 50 despidos desde que finalizó la huelga. Y don Cristóbal, bienvenido como siempre a NEC Noticias. Obviamente, como consecuencia de ese paro han sido estos despidos. Bienvenido a NEC Noticias. Gracias, Fernando, por el espacio que siempre nos has brindado y el motivo de nuestra visita al medio es para denunciar los despidos masivos que se dieron el día de ayer en Copa Hernández. El día viernes nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa en donde insistimos de que teníamos que firmar un acuerdo de no represalias y sin embargo la empresa se negó a firmar. Cuando se dan situaciones de conflicto laboral, lo que se estila es firmar un acuerdo de no represalias con los compañeros que han participado en la huelga. Pero sin embargo, Copa no lo hizo y el presidente ejecutivo de Copa Hernán, Pedro Hebron, nos dijo que no iban a hacer despidos. Sin embargo, el día de ayer realizaron 50 despidos. Entre esos despidos tenemos compañeros que tienen fueros especiales por la ley 42 y ley 59. compañeros que no estaban de turno, compañeros de vacaciones, en donde le entregaron cartas de despido con causales del artículo 213, ordinal 5 y el 10. Todos estos despidos son ilegales. Pero bueno, el sindicato buscó mecanismos de proteger a los compañeros y el día viernes presentamos un proyecto de violación al código de trabajo para proteger a los compañeros. Como todos sabemos, se crea un fuero colectivo. E independientemente de esta situación, la empresa realizó los despidos. Nosotros le exigimos a Copa que reintegra a los compañeros por estos despidos ilegales con el objetivo de mantener la paz laboral. Cuando nosotros como trabajadores tomamos la decisión de hacer la huelga, fue producto de la intransigencia de la empresa. En donde nos querían someter a un arbitraje obligatorio. Y el arbitraje obligatorio quedó en un limbo jurídico, ya que en su momento no me pudieron notificar. Andaban buscándome con funcionarios de la DIJ por todo Panamá para notificarme a la brava y que la huelga quedara sin efecto. ¿Qué va a pasar? Es decir, si no se dan estos reintegros. Si no se dan esos reintegros, nosotros no descartamos medidas. Y estamos convocando a todas las organizaciones afiliadas a CONUSI que nos apoyen en esta lucha. Porque vemos que hoy día Copa no está respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. De igual forma, hoy a las 11 am tenemos conferencias de prensa en CONUSI con todas las organizaciones afiliadas. Los compañeros de Frenadezo, de igual forma, nos estarán apoyando. Así es. Cristóbal Sousa del equipo de Cielas. La pregunta es, ¿le están dando plazo a la empresa hasta qué día para que se reintegren estos compañeros? Bueno, nosotros le pedimos a la empresa que los reintegros sean de inmediato. Porque hoy nuestro abogado estará tramitando las demandas para exigir a los juzgados de trabajo el reintegro inmediato ya que tenemos un pliego de violación en la Dirección General de Trabajo que fue admitido. Bueno, Cristóbal, como siempre, los micrófonos de Next Noticias abiertos para ustedes.